¿Por qué la gente no es consciente de que lo está padeciendo ya? Estamos acostumbrados a pasar un verano más caluroso, pero entonces se soluciona con el aire acondicionado cuando es posible. Entonces, estas variaciones, que forman parte del clima, que es variable en sí, la gente lo asimila como algo normal. Pero hay entornos en los que ya se sabe, ya se está viviendo que no es normal. La gente que está perdiendo sus tierras porque están siendo inundadas, toda la zona polar, toda la zona del permafrost que se está perdiendo, los pueblos que están perdiendo el subsuelo y tienen que trasladarse. Por tanto, sí que hay comunidades que lo están viviendo, pero estas comunidades no tienen la información en muchas ocasiones de que esto está vinculado con el clima. Es decir, que hay como un contraste entre aquellos que tenemos la información pero no lo estamos padeciendo, aparentemente, y los que sí que lo están padeciendo pero que no conocen tanto la información. Entonces, la idea que hay es que todo es resoluble, que esto viene y se puede arreglar y no habrá ningún problema. No me afecta a mí o me afecta a poco, ya lo arreglarán. Entonces, si se hicieron unas campañas como se están haciendo ahora con el COVID, es decir, si hubiera una concienciación realmente mostrando a la gente todos los impactos que hay y que van a haber, sería muy diferente. Pero los intereses son muy contrarios a lo que puede suceder ahora con la situación que estamos viviendo y lo que implica precisamente la lucha contra el COVID, que beneficia, que es necesario, pero que beneficia a unos determinados entornos y evitar que siga incrementándose el cambio climático que precisamente lo que hace es aparentemente perjudicar entre comillas a unos entornos con muy elevados intereses. No estoy de acuerdo, en absoluto, porque no hay solución tecnológica. No podemos invertir el proceso creando espejos que podamos exponer en la atmósfera. O sea, cualquier medida tecnológica va a tener una consecuencia en otro ámbito. Es decir, cualquier medida, sea lo que sea. Por tanto, lo que hay que hacer es prevenir, prevenir, tomar medidas, como diría Naciones Unidas, medidas basadas en la naturaleza y medidas que están vinculadas con la descarbonización. Hoy hablaban precisamente, daban la noticia de que una serie de comunidades religiosas ya habían firmado protocolos para no invertir nada en temas vinculados con la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, pues lo que necesitamos es que sea la humanidad. Pero ya digo, el problema que hay es verdad que hay muchos jóvenes que piensan, como lo han dicho, que eso se puede arreglar con la tecnología. Tenemos un sector de jóvenes súper concienciado, que es muy importante, y un sector que confía en algo y que además vive ciegamente. Porque, por ejemplo, ahora en este momento que tenemos el problema de COVID y que todo se ha transformado en un mundo digital, no son conscientes de la emisión de gases de efecto invernadero a consecuencia de mantener el aire acondicionado de todos los grandes ordenadores y superordenadores que están manteniendo este mundo digital. Ni de lo que implica el servicio personalizado a cada persona, diríamos, para llevar un cepillo de dientes que se ha olvidado, por ejemplo, en cuanto a transporte. Por tanto, esas connotaciones que van vinculadas con la propia tecnología, la gente no es consciente. Al punto de no retorno, en tanto y cuanto nuestra generación o este siglo no va a vivir exactamente con las mismas condiciones que vivíamos a principios del siglo XX, a nivel de naturaleza, a eso hemos llegado. ¿Por qué? Porque los gases que se han enviado a la atmósfera, aunque en este momento dejásemos de emitir, tienen un tiempo de pervivencia bastante largo. Por tanto, hasta volver a recuperar la temperatura media del planeta que teníamos antes del inicio de esta aceleración del cambio climático, eso no lo vamos a ver en este siglo. Eso es una cosa. Ahora, lo que todavía tenemos es la esperanza de no llegar a superar el umbral de 2 grados. Eso es muy importante, porque si estamos hablando de la incertidumbre de la enfermedad de la COVID, hay que no sé si me voy a poder contagiar, bueno, pues el cambio climático tiene unas incertidumbres que muestran que están padeciendo efectos mucho peores de lo que inicialmente se esperaba. Por tanto, el objetivo es decir, basta, vamos a actuar ya, porque aunque el proceso sea muy lento, no podemos permitirnos el lujo a ser posible de superar el grado y medio a nivel mundial y bajo ningún concepto de superar los 2 grados. Exacto, sí, o sea, cuanto más se aprende, diríamos que podríamos decir que más frustrados estaríamos, porque, de hecho, ya se habla del cambio climático ya en el siglo pasado, diríamos, en los 80, ya se empieza a hablar de este problema y ya se habla de los límites del crecimiento en el 70 y estamos todavía aquí y todavía se está hablando si en Bruselas, con las ayudas que se van a dar, se va a seguir apoyando la industria del carbono, ¿no? Por tanto, se vive con una cierta frustración y con un cierto pavor de decir, oye, nos estamos descontrolando, no me hacéis caso, parece mentira, estamos llamando a la puerta, no respondéis. Pero, por otro lado, precisamente los que trabajamos en esto y vamos aprendiendo, primera pregunta, intentamos aprender más, porque todavía hay muchas preguntas sobre cómo va a evolucionar el clima, pero intentamos también participar activamente, si no todos, una gran parte, activamente intentando concienciar a la gente y diciéndole, hemos de actuar. Por tanto, para mí sería desesperante si me limitase a publicar artículos, aunque saliesen en Nature y en todas estas grandes revistas, y hablar del catastrofismo desde hacia donde nos dirigimos. Creo que el conocimiento se ha de poner al servicio de la esperanza. ¡Gracias! ¡Jala! 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 Gracias.